Bienvenidos y bienvenidas al taller de Familia Plómez. Somos una asociación cultural dedicada a la composición, a la impresión artesanal con tipos de madera y tipos de plomo. Por así decirlo, somos los herederos de Johannes Gutenberg en pleno siglo XXI. Bienvenidos a este curso, un curso que va a ser grabado en 360, en el que vamos a unir la tecnología digital más puntera con la tecnología más antigua. En este curso 360 vamos a ver el proceso de impresión de un cartel tipográfico con tipos de madera. En ello vamos a utilizar estas letras de madera y vamos a hacer la composición en formato cartel. Un ejemplo de estos carteles tipográficos son aquellos que podéis ver alrededor de nuestras paneles. Espero que os resulte interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!